Hacemos entrega de un reconocimiento a través de AMA Seguros y del Colegio de Enfermería a una de nuestras enfermeras, a una de nuestras colegiadas, de un reconocimiento para poder avanzar en la especialidad, en la formación y destacamos que es la primera vez que este premio, este reconocimiento cae en una enfermera canaria. Presentarme a esta beca ha sido motivado porque yo creo que el futuro de la enfermería es la especialización y entonces me enteré que a través de AMA podía optar a una beca para realizar los estudios de la especialidad y me animé. Mi intención evidentemente es colaborar con el Colegio de Enfermería en este tipo de eventos de carro al futuro sobre todo para tener en cuenta la buena relación que existe entre el Colegio de Enfermería y AMA que da apoyo siempre a todos los profesionales sanitarios, evidentemente destacando también a las enfermeras y ese es nuestro trabajo y nuestra ilusión de cada día y esperemos que sigamos así en estos términos cada año que vaya pasando. Me siento orgullosa de ser enfermera y de poder optar a seguir formándome, a seguir creciendo como profesional y a ofrecer lo mejor a los pacientes y tener todos los conocimientos actualizados y avanzados. Animamos a todo el mundo a concursar en próximas ediciones puesto que creemos que uno de los mayores avances de la profesión es crecer en competencia.